Prendo la troca y como ruge mi motor calidero Eso es el terror subiendo como elevador al cielo Llego y no es el límite, yo ya le chingué El dinero me cambió, para todo sale el sol Ahora todo es distinto, no todo era como lo imaginé Es diferente, ahora todo es diferente Soy gente de la gente que apoyó Y me ayudó y no olvido lo que yo soy El dedo del medio para aquel que me criticó Y hacia la vida, abajo y a veces también arriba Me está ahogando y nadie tira un salvavidas Hay que estar trucha mientras ande la movida Sigo al corriente, ahora que tengo feria me ven diferente Que porque ando tumbado soy un delincuente No puedo tener contento a toda la gente Hoy es mi día de suerte Los dados que tiré todos salieron siete Ten mucho cuidado con quienes que te metes Puede que sean malandros y que carincuetes Por eso siempre me la vivo al tiro Por el maleco, en la noche se oye ruido Es un buen fiestón Te estapen la botella pa' Para poder volar un buen cigarrón De guau 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 Prendo la troca Y como ruge mi motor calivero Eso es el terror Subiendo como elevador al cielo Llego y no es el límite Yo ya le chingué Que el dinero me cambió Para todo sale el sol Ahora todo es distinto No todo era como lo imaginé Es diferente Ahora todo es diferente Soy gente de la gente que apoyó Y me ayudó Y no olvido Lo que yo soy El dedo del medio Para aquel que me criticó Cayó 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 Cayó